¿Te gusta? Me encanta. Es como la casa que quiero que Héctor me compre aquí en México. Ay, yo también. Quiero que alguien me compre una casa así. Es preciosa. Toda una mansión. ¿Verdad? ¿Te gusta? ¿Me la compras? Anda, Giorgio, cómpramela. Ay, lo quedaría porque fuera mía. ¿De quién es, eh? Ah, pues, mira. Ah, ahí viene el dueño. Alejandro. ¿Alejandro ya es rico? No, no es rico. Es millonario. Millonario. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Sigue igual, Dormeños. Sí, nada más que ahora tiene mucho dinero. Se ha vuelto el ortopedista más relevante y cotizado de México. Trabaja aquí y en New York. Con su investigación se ganó un premio. No, está famosísimo. ¿Es el soltero? Sí. Eso quiere decir que no me he olvidado muy actinario. No me he olvidado. Tú me lo vuelvas. Pero sigue con Sonia. No, 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 no. No, 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 no.